Novedad De mal en peor ¿Esto que pasó con el compañero de ustedes esta madrugada ¿Es algo que usualmente está ocurriendo en este recorrido del Moreno? Lamentablemente ya es algo normal Se normalizó, lamentablemente, no es feo decirlo Abrís el celular, abrís el WhatsApp Un compañero con la cabeza partida Al otro día un compañero que le cortaron el brazo Ya es normal ¿Cuánto sé que trabajás en el presa? 16 años 16 años, o sea que has pasado periodos mucho más tranquilos De lo que estamos viviendo ahora ¿O siempre fue igual? No, siempre fue igual Siempre fue igual No manejás plata, antes manejabas la chivera Ahora no manejás plata, pero ¿qué pasa? Estás regalado en el colectivo, estás solo Saben que te llevan la zapatilla, un celular y 500 pesos Manos tenés encima Sí, porque ustedes justamente salen preparados para la eventualidad que les roben Claro No salen con las zapatillas que habitualmente podés salir de tu casa Sino con ropa preparada, si se quiera, para que te roben Claro Nicolás, ¿tu caso? Sí, estamos en la misma El reclamo de seguridad siempre está Hay casos que no salen a la luz Como el simple hecho de que en la ruta te tiran piedrazos O algún otro robo de celular que es un robo pequeño Sí, pequeño, pero a ver, en tu economía es importante Para todos, sí Pues no solo a nosotros, sino a los pasajeros también Que sufren esto todos los días Bueno, pensé en un tema importante que es el tema de los piedrazos Los vecinos llegaron la información que a un colectivo de la 57 hace un rato Lo atacaron antes de llegar al puente de Sicilostro, que es una autopista del oeste ¿Eso es habitual también? Sí, eso es habitual No solo acá, sino en varias autopistas En la misma ruta, la noche que está oscuro, que no hay alumbrado Tiran un piedrazo para detener la unidad y capaz subir a robar Y terminan lastimando a algún pasajero ¿Cuál es la solución? ¿Qué es lo que ven ustedes? Porque la cabina habitada le puede meritar protección a ustedes ¿Y el pasaje qué pasa con el pasaje? Y la solución tampoco sería también los controles Porque los controles, capaz, como dicen todos, son de día En alguna que otra estación La seguridad general, que estén patrullando siempre, controlando a todos ¿A vos te tocó vivir algún hecho de inseguridad, de acuerdo al colectivo? De inseguridad no, pero sí en la ruta, en la misma semana, piedrazos ¿Qué recorrido haces vos? El 01 a Rodríguez ¿Y vos, Claudio? 02 Digo, ¿están cansados? Digo, ¿hay que buscarle una solución? Es que lamentablemente solución no la van a dar Porque no es negocio la solución Para ellos no es negocio Para ellos el negocio es la delincuencia Tienen que matar a un colectivo Para que aparezca seguridad, amigo En una semana se van todos No queda nadie A nadie nos cuida a nosotros, los laburadores Tienen que matar a un showroom Para que aparezca la cámara, che Vergüenza ajena, amigo Tienen que aparecer quién Bueno, la gendarmería está una semana A la mano y se van No queda nadie, amigo Quedamos a la deriva No soy el dichorro Pero cuida a la gente, amigo A la gente del pueblo Oca de rata Lamentablemente, lamentablemente Tiene razón Porque es así Hoy somos noticia No solo nosotros Sino también los vecinos Y los pasajeros No importa nada Acá, así todos los días lo mismo Hay muchos casos que dicen Mis compañeros son a la luz Piedrazos en los colectivos Le roban a la gente Suben, le apuntan a la noche con la cabeza Por un celular, por una zapatilla Anoche la cagaron a la piedrazo Cuando ven que está llegando Salen corriendo en la esquina En la panada ¿Qué pasa en los colectivos A la madrugada? Es el momento más complicado Habrían que poner Los policías Ellos están trabajando Los más bien y todo Hay policías Que no hacen nada de nada O sea, más por ejemplo Acá hay cada chorro Que llevan cada cosa Tendría que ver policías Ellos son trabajadores A ver, ¿qué es lo que llevan Ustedes en los bolsillos? Se agarran Los dejan Que uno esté enfanando Que le pasen algo Y después Los policías Se viven cagando de risa No hacen nada de nada Los domingos La madrugada Es el momento más complicado Bastante Sí Todos los días Todos los días Lunes, martes, miércoles Feriado Feriado Acá estamos solos Andá a dar una vuelta Se va a hacer un policía Nada Y esto es jurisdicción De gobierno nacional Antes había policía No, antes estaba Gendarmería Cuando se hacía cargo El ferrocarril Cuando se hizo cargo El municipio Quedamos solos Ahí Gendarmería Te decía que no podían hacer nada Claro ¿Para qué estaban entonces Bueno, el paro se levanta De esta media noche Sí ¿Cómo van a seguir? Igual que siempre Igual que hace 10 años Hagan poner policía Como la gente Que estén controlando A los coletiveros Y todo lo que uno Está trabajando Porque hay cadas Padres, familiares Lo dejan Cuando los pibes Andan drogaditos Tomaditos Y le dicen Esto y este y este Y lo están matando Lo están robando Lo que uno Está llevando Hace poco Mataron una criatura Encima Bueno Hacemos lo mismo Queremos seguridad Para nosotros Y para todo el pasaje Para toda la gente Que sale Y va a laburar Y vuelve Esto es un llamado A la atención Por favor Que Mariel La intendenta Mariel No se olvide De nosotros Que somos laburantes Que trasladamos Al pueblo de Mariel Lo trasladamos Que lo cuide Un poco más Mariel 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 CC por Antarctica Films Argentina